Estamos seguros, estás desde muy temprano en las calles de la Ciudad de México. Mi Memo, buen día, te escuchamos, adelante. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días, te saludo como siempre con gusto. Y te platico que un hombre fue rescatado de la zona de vías en la estación Ermita de la línea 2 del metro. El hombre de 52 años de edad, en aparente estado de ebridades, afortunadamente cayó a las vías y fue necesario interrumpir el servicio, cortar, por supuesto, la energía eléctrica para que policías de la estación bajaran a las vías y lo ayudaran a salir de allí. Luego ya después fue llevado a una taquilla, ahí llegaron paramédicos, lo valoraron y afortunadamente solo presentaba lesiones, golpes múltiples, nada grave. No fue necesario llevarlo a un hospital, así que solamente se le llamó a sus familiares para que pasaran a recogerlo y bueno, pues llevarlo a su domicilio. Carlos, así las cosas durante esta madrugada en las calles de la Ciudad de México. Y muy pendientes, Memo, gracias, gracias a Memo Segura por la información.